¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien, ya saben como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de aplicaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la mañana, pues ya estamos por aquí de nuevo, recuerden que les dije que este fin de semana iba a valorar cómo seguía de los dientes y que, dependiendo de eso, iba a ver si les hacía video de la mañana y de la noche, pero ahorita dije, bueno, pues nada más les voy a hacer el video de la mañana, ya mañana lunes comenzamos con los tres videos diarios. Y bueno, solamente decirles algo, al rato va a haber en vivo, en vivo con el profe Alex que va a hacer el launchpad de Hamster Combat, así que no se olviden de asistir, ayer hizo prácticamente un buen en vivo, donde hubieron pues más o menos como 300 personas amigos en el directo, entonces no se les olvide asistir. También pronto haremos análisis técnicos en vivo de criptoanálisis, no se preocupen, pero bueno, vamos a ver, porque en el video de ayer de la mañana comentaba de que yo veía un Bitcoin entre los 65 y 66 para la siguiente semana, pero que obviamente pues antes había una posibilidad grande de que tuviéramos un tipo de corrección y que creen, ya tenemos la corrección, si se están dando cuenta, ahorita mismo ya ahorita el mercado está cayendo un poco, pero no se preocupen, no pasa absolutamente nada, es una corrección bastante tranquila, de hecho pues ni siquiera retrocedimos mucho, solamente tuvimos un retroceso de mil dólares, tomando en cuenta que la subida la viene dando desde los 57 mil, es algo dentro de lo normal, dentro de lo estable. Ahora, tenemos mucho volumen, tenemos mucha fuerza, eso no debería de desaparecer de la noche a la mañana, así que Bitcoin lo más probable es que intente hacer un tipo rango, yo creo que va a estar entre los 62.200 y en un máximo de 64.500, hasta que en alguno de los siguientes días se le ocurra venir a buscar la zona de los 65, 66 mil, pero no se preocupen, igual de todas formas el movimiento está claro, por semanal, diario y temporalidades menores, Bitcoin debería de respetar ese análisis técnico, así que, pues bueno, ahorita dejen que termine el fin de semana, es un fin de semana tranquilo en BTC, la verdad es que no hay movimientos bruscos ni tanto a la alza ni tanto a la baja, así que pues yo digo que más bien esto es como para celebrarse, que por fin tenemos un fin de semana tranquilo y que la situación no nos está obligando mucho a tener pues prácticamente lo que viene siendo una zona pues turbulenta, no con volatilidad, entonces aquí vamos a dejarlo, no lo voy a dejar como operativa, lo voy a dejar tipo spot para esperar el objetivo, y bueno pues ahora sí que pues a echarle ganas, a echarle ganas a confiar en el precio de Bitcoin, pero eso les digo, o sea, ahorita los argumentos están bien, chequen, o sea, tenemos el volumen, tenemos la fuerza, en el semanal también tenemos la ruptura de la media móvil de 20 periodos, tenemos un patrón con bastante volumen, lo cual es bueno, terminamos por encima del punto psicológico de los 60 mil, terminamos y confirmamos la ruptura del orden bloque en el diario, y en el H4 aunque tengamos esa presión de venta que no ha podido disminuir, yo sigo pensando que la tendencia se sigue manteniendo al cista, lo cual es positivo, incluso yo les me atrevería a decir que para el día de hoy podría seguir habiendo recuperaciones, nomás que termine la vela diaria, podríamos estar viendo para la nochecita subidas a 63.500, entonces no está para nada ya mal, igual no se preocupen, o sea, el Bitcoin está en un tipo rango, pero independientemente los mínimos ya estuvo que ya no pasan de 60 mil dólares, ahorita los mínimos más bajos que pueda ser en una hipotética caso de que la corrección se alargara sería hasta 62.200 o 61.800 ya el apocalipsis, pero ya 60 mil no vuelve, ya ahorita viene bien, solo hay que cuidar temas extras, porque recuerden que el análisis lo va a respetar siempre y cuando no pasen cosas externas en el mundo, como que por ejemplo lo de Rusia y Ucrania no escale, que por ahí, no sé, algo de algún exchange lo hayan hackeado, pongan ustedes que hackean, qué sé yo, Bybit, ¿no? Y ya todo el mundo empieza a tirar FOMO y cosas así, o sea, cosas de extras noticias, pues es lo único que podría tumbar el análisis técnico, de momento, pues no debería de hacerlo, entonces vamos a ver qué tal nos va, y como les digo, ya mañana comenzamos con los tres videos diarios, la verdad es que ya me han quitado, o sea, literal me han quitado ya otras muelas, estas fueron las últimas, pero no sé por qué, pero esta es la que más me ha costado trabajo recuperarme, entonces, bueno, por eso también lo bueno es que ahorita el Prof. Alex manda apoyando, pero ya mañana yo creo que ya estamos al 100, o por lo menos al 80% para grabarle los tres videos, $2,580 dólares, recuerden, en la noche en vivo con el Prof. Alex, bien, bien Ethereum, Ethereum lo que me gustaría es que el día de hoy terminara por encima de $2,589, porque eso sería retesteo de la media de $50, si hace retesteo de la media de $50, yo te aseguro que lo más probable es que para mañana pudiera estar subiendo a $2,640, $2,650 dólares, pero va a depender mucho del retesteo de la media y que Bitcoin no pierda $62,800, si esas dos combinaciones se dan, te aseguro, te lo aseguro, o sea, estoy casi 90% seguro que para mañana va ahí, ¿qué pasaría si Ethereum no hace eso y Bitcoin termina perdiendo $62,800 y Ethereum termina por debajo de $2,589, por debajo de la media? Pues sí podríamos tener arranque bajista, incluso podría volver a caer a $2,560 dólares, pero, bueno, o sea, igual de todas formas, es como les digo, ahorita le estamos intentando buscar un trasfondo tipo Futuros, pero al final de cuentas, aunque hiciera la corrección a la subida, yo creo que Ethereum, el target final que nos va a terminar dando y que hay muchas probabilidades para la siguiente semana, puede ser de $2,731 dólares o $2,720 dólares, así que solamente toca esperar, o sea, realmente no hay mucho todavía como que para ponernos así de, pues, hacer alboroto, ¿no? Está tranquilo, está muy tranquilo el caso del ETH. A ver, Cardano, ¿qué pasó? Pero ya mañana empezamos con el Cardano Noticias, pero de mientras, no lo sé, me sigue disgustando que la edad, siempre que llega a la media móvil de $50 y siempre que hace la ruptura, pierda todo en una sola vela. No me gusta para nada lo que está haciendo el Cardano. Híjole, pues yo creo que ahorita mismo la edad es el mismo punto. Yo no veo mucho volumen en Cardano. La verdad es que sigo sorprendido. Quisiera investigar un poco más. No he visto muchas noticias y ahorita no me he metido en el proyecto. La verdad no he estado mucho leyendo de nada. Pero sí me gustaría ver qué es lo que está pasando, porque con el Heart for Shine y todo lo que ya habían implementado, me resulta un poco ilógico que no tenga la fuerza ni el volumen ahorita mismo a favor. Lo tiene, pero es muy débil. O sea, esto más bien va en disminución. Entonces yo honestamente espero que no pase lo mismo de acá, porque ahorita el análisis técnico me está dando que ADA puede volver a bajar a $34.20 o $33.80. Pero no le voy a hacer caso. La verdad es que voy a omitir lo que me dice el análisis técnico y me voy a esperar mañana para ver qué pasó con Cardano en Cardano Noticias. Porque, o sea, no tiene lógica. Pues quizás el gráfico diga que el ADA va a seguir cayendo, pero para mí no tiene lógica. Algo debe de haber por ahí. Bueno, ¿BnB retrocedió? Sí retrocedió. También está en corrección ahorita. Está aprovechando en corregir un poco el mercado. También BnB viene muy seguro, ¿eh? No se espanten. Igual sí. Termina haciendo otra vez correcciones a $578 o $574. Es algo bastante normal. Yo estoy seguro que para la siguiente semana vamos a estar entre $594 y $600. Así que igual, o sea, vamos a darle tiempo porque también tomen en cuenta. Acuérdense las proyecciones que ayer les hice en sábado. Fueron proyecciones para la siguiente semana, pero nunca descarté la posibilidad de que ya cada vez estuviéramos más cerca de la corrección. Porque obviamente ya había subido bastante el mercado. Tenía que corregir. Entonces por eso les digo, o sea, cautela, paciencia. Tampoco piensen que ya por esto ya empieza a caer el mercado o todo. No, para nada. Las estructuras son alcistas. Están otra vez volviendo a ser alcistas. Por lo menos los H4 ya están alcistas en varias Alcons y en Bitcoin y en Ethereum. Y falta el diario. El diario es el más difícil de volver a poner alcista, pero seguramente lo vaya a lograr poco a poco. Bueno, Sol, aquí sí tengo una incógnita porque aunque lo vea a corto plazo que también va a subir por el tema del Bitcoin, creo que este sí podría estar retrocediendo de nuevo los $141 o $141.80. Cuidado. Bueno, Lightcon, ayer les dejé una operativa. La verdad es que es una buena operativa. Incluso la pasé en general porque yo lo veía bien para que todo el mundo ganara dinero. Todavía no llega al objetivo de los $68. Yo siento que va a llegar a los $68, pero la verdad ni te mortifiques. Toma aquí ganancias. Ya es una muy buena ganancia. A mí ya me dejó un 10%. Entonces yo te aconsejo que ya tomes aquí ganancias. La vamos a poner verde porque yo ya te estoy diciendo que lo hagas, que tomes aquí ganancias. Si no nos esperamos al objetivo. Al final de cuentas no era un trade clásico. Si fuera un trade clásico te diría espérate, pero como es para un scalping ya dio lo que tenía que dar. Así que felicidades para los que hayan tomado la operativa de Lightcoin. Yo sigo pensando que va a buscar los $68 pronto. En el caso de lo que viene, pero es para ya no estar sufriendo y manteniendo la operativa viva. Porque también yo creo que igual me gusta a mí checar las operativas. Y también ahorita como que quiero utilizar mi último día para descansar. Entonces no les voy a hacer video de la noche. Y si yo veo algo en la noche que pudiera hacer que Lightcoin se caiga, pues en lugar de beneficiarlo los voy a perjudicar. Porque no voy a hacer video de la noche. Por lo menos hoy, el último día, ¿no? El Profélix estará también haciéndole en vivo en compensación. Pero sí, o sea, mejor así. Tomen ganancias y ya listo. Nos vamos todos felices. $5.59. Bueno, pues $5.52. Entonces el ton también está raro. A diferencia del Hada, también el ton está como que entre la espada y la pared. Como que quiere, no quiere, pero bueno. Igual $5.52. Phantom subió muchísimo. Está subiendo mucho Phantom. Llegó hasta los $0.72. A mí no me extrañaría que en máximos dos meses ya lo veamos por encima de $2. Digo, de un dólar, perdón. Pero de mientras a corto plazo, igual lo mismo. O sea, puro spot. Es más, ahorita quizás el Phantom es como les dije. Sube mucho, pero también se cae mucho. Pero es volátil. Quien invierte en Phantom tiene que tener en cuenta que así como sube, también cae. Pero yo digo que mantengan el spot. Aún no considero que sea buen punto como para ir. Si ustedes recompraron aquí vendiendo algo. Yo empezaría a vender un poco desde los $0.80 hacia el dólar. Y solo un poco. Porque realmente yo creo que a proyección a lo que cae el 2024, Phantom también va a subir bastante. Pero de momento sigan en el spot. Y si se vuelve a caer o todo, no pasa nada. No importa. Igual el Phantom viene bien para el spot. BCH. 341 dólares. Bueno. Aunque ahorita haya caído y aunque ahorita el gráfico me dé caída. Creo que para el martes o para el lunes vamos a tener un BCH en 350 dólares cerrados. De XRP está haciendo sus velas raras de siempre. Pero no se preocupen. Va a volver a recuperar los $0.60 pronto. Máximo dos días. Goofy ya volvió a consolidar por encima de los $0.5000 de centavos del dólar. Lo cual es bueno. Ya empieza a tomar como soporte esa área. Lo bueno va a ser ahora que den el a-drop. Que ya no tarda mucho en dar el a-drop. De hecho solamente falta una semana. Pero bueno. Ahí está el Wuffy peleando fuertemente por seguir subiendo y por mantenerse. Yo creo que como se los dije anteriormente. El Wuffy tiene muy buenas expectativas. Solamente hay que esperar. No recomiendo que como que después den el a-drop. Tampoco. O sea. Si recuperen también. Porque como les dije. Como me pasó a mí. Si habría que tomar ya ganancias. Y una considerable. Sobre todo por esa caída que a mí no me gustó. Y se debió mucho a que los desarrolladores vendieron. Pero bueno. Esperemos. Por 10 días esperar. No pasa nada. Polkadot. 4 dólares con 34. Wow. Que desplume. Tan feo. Yo creo que el DOT. También es otro de los grandes fracasos. Como el Cardano. Solo que este está peor. Pero. 4.27. Aquí sí le voy a hacer caso al gráfico. Porque no me gusta como se ve el Polkadot. TRX. No sé qué rayos está pasando. Ya era para que desde cuando se hubiera puesto el volumen y la fuerza a favor en el diario. Pero igual se sigue ahí aguantando bastante el Tron. Aún así le voy a tener mi beneficio de la duda. Y voy a seguir insistiendo en que 15 con 34. El latón sí lo veo retrocediendo a 4 con 53. El caso del D-Centraland ya llegó aquí. Miren. Justo donde yo comentaba ayer en el video de la mañana. Se los comenté. Va a llegar ahí. Va a tener un retroceso. Y eso es lo que hizo. Está llegando a su resistencia más importante. Así que podría todavía la corrección llegar hasta 29 con 80. 30 centavos cerrados. Shiba lo mismo. Miren. Aquí tenemos la línea de tendencia y vean dónde paró. Así que también no te espantes y vuelve a caer a los 1.420 centavos centavos del dólar. Es normal. Son resistencias muy importantes para lo que viene siendo de estas criptos. AVAX subió como misil hasta los 28 con 50. Ahorita va a estar buscando poco a poco los 26 con 70. Polygon también creo que va a tener retrocesos a los 39 con 44. El Rodney también lo ve en el 1 dólar con 57. Dogecoin llegó casi a los 11 centavos. Se quedó a casi nada de llegar ahí. Pero bueno. Igual. Quizás ahorita tenga retrocesos hasta un máximo de 10 con 50. Pero para la próxima semana lo veo en 11 centavos. Incluso por encima de 11 centavos. Y NJ ya cada vez está más cerca de corregir. No sé. Yo creo que ya debería de tocarle pronto al NJ corregir. Siento que va a volver otra vez a buscar los 20 con 80. O los 20 dólares cerrados. Cuando corrija. Bueno. HBAR también lo mismo. Se está corrigiendo. Corrigió feo la verdad. No corrigió. Bueno. Es un 4% de caída. Pues mínimos hasta los 529. 528 centavos centavos del dólar. Lo mismo hondo. Retrocesos a los 66 con 37. Tau que es un cohete. Podría volver a buscar los 442. Aunque este no lo tengo claro. Este sí le voy a poner un signo de interrogación. Porque cuando las criptos vienen así. Aunque el análisis diga algo. Aunque tú veas que puede haber una corrección. Luego no lo respeta. PP 780 centavos del dólar. Y Uniswap que lo vea en el infierno. Bueno. 6 dólares con 54 centavos. Que completa locura. ¿Verdad? Pero bueno gente. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. No te olvides. Suscríbete. Déjale like. Activa la campanita de ficaciones. Yo soy Ian CryptoMX. Y nos estamos viendo hasta la próxima. Chao gente. Bye.